Este 20 de agosto se llevará a cabo la celebración de los 71 años del icónico barrio El Parnaso de Barranca Bermeja. La celebración se centrará en muestras comerciales por parte de diferentes emprendedores de la ciudad, intervenciones musicales y gastronómicas. Agrupaciones como Salsa al Barrio, grupos folclóricos y bandas de papallera serán los encargados de alegrar el ambiente de los propios y demás habitantes del puerto petrolero. La invitación que hacen los líderes comunales es a participar activamente de esta celebración gratuita que se llevará a cabo en la plazoleta de la Virgen del Barrio El Parnaso, comenzando a las 10 de la mañana de este 20 de agosto.